Damos inicio al programa número 94 de la serie San Pablo le habla al hombre del siglo 21 y en el programa anterior iniciamos el análisis de los últimos cinco capítulos de la carta a los romanos estamos analizando los capítulos 12 al 16 que nosotros lo hemos dado como título el vino del amor en la como la tercera condición que Pablo le dice para que nosotros seamos éticos en la vida es que no seamos escándalo para nadie y yo diría que nosotros damos escándalo continuamente al hermano en romanos 14 13 leemos y mirar sobre todo que no pongáis tropiezos o escándalos al hermano o sea pues que Pablo nos advierte de que yo puedo con mis palabras con mi actitud con mi comportamiento ser un tropiezo o ser un escándalo para mi hermano y yo quisiera como aportar algo llamando esto que nadie notará muchas veces que cuando nosotros hacemos una cosa nadie la va a notar y que eso ha pasado intercedente no creamos todo tiene la gente lo va a notar así como todo acto de amor desinteresado pues como es como un aporte valioso que hacemos a la maravillosa fiesta de la vida cada acto de egoísmo es un obstáculo que le ponemos al hermano en su proyecto de ser feliz o sea cuando yo soy egoísta con esa actitud con ese acto egoísta yo le estoy poniendo como una traba un obstáculo a que mi hermano sea feliz cuando la conciencia nos reprocha algún proceder escandaloso intentamos disculparnos diciendo que nuestros actos son intrascendentes a nadie perjudican y nadie los notará es muy normal que cuando no hace una una cosa que no está correcta el que la empiece como a disculparse y entonces no eso es intrascendente eso no valió la pena eso no perjudicó a nadie nadie se dio cuenta que equivocados estamos si todos pensáramos de esta manera pronto el mundo sería como un infierno invivible si todos consideramos que nuestros actos son intrascendentes el mundo se convertiría en un infierno invivible hay una historia muy muy bonita que dice que alguna vez un rey invitó a sus súbditos para que asistiesen a la boda de su hija iba a ser una gran fiesta y le dijo no me traigan regalos como regalo cada invitado debe traer una botella de vino para compartirla con las otras personas no me traigan nada yo no necesito nada mi hija es supremamente tiene de todo pero vamos a hacer una gran fiesta y cada uno va a traer una botella de vino de su eran unos granjeros y todos tenían viñedos y todos tenían fábricas de vino me traen una botella de vino al llegar a la fiesta pues todos vertían las botellas en unos grandes toneles dispuestos en el jardín del palacio había un gran unos grandes toneles y era cada uno iba echando su botella de vino la vaciaban allá uno de los invitados en lugar de llevar vino trajo una botella de agua pensando que nadie notaría el año uno dijo no son 200 300 invitados que se van a dar cuenta que yo traje una botella de agua yo no voy a gastar mi vinito y entonces yo una botella de agua iba a ser una botella de agua a la mitad de la fiesta el rey le pidió a los invitados se acercasen a los toneles a fin de disfrutar en común del vino que todos habían traído el rey dijo bueno llegó el momento en que el todos estos vinos que son maravillosos de toda esta región que se han juntado va a salir segundo una mezcla espectacular y vamos a disfrutarlo ordenó sacar un vaso de vino del inmenso tonel y cuál sería su sorpresa cuando sólo de él brotó solamente agua imagínese ocurrió que todos los invitados pensando que nadie lo notaría habían traído botellas de agua en vez de botellas de vino pues es un como un cuento pero tiene una moraleja como sería la vergüenza de ser invitados a la fiesta del rey del matrimonio de la hija del rey solamente les pidió una botella de vino de sus granjas y todos llevaron agua la pregunta que yo le hago a mis oyentes cuando empiece la primera pausa es cuando escandalizo a mi hermano pienso que nadie lo notará muchas veces todos hemos escandalizado y nos hemos disculpado eso no nadie se dio cuenta no creamos todo se sabe no hay nada oculto bajo el sol lo que yo haga de malo se aparece algún día y eso va a ser un motivo de escándalo para muchas personas entonces mientras que la música nos acompaña vamos a pedirle a dios si alguna vez yo escandalizado a alguien pedirle perdón y prepararnos para que la próxima vez yo no sea escándalo para nadie aún de cosas aparentemente intrascendentes que yo creo que nadie va a anotar y continuando con el programa vamos a analizar algo que a mí me encanta porque lo aplico todos los días que llamo yo los tres verbos mágicos los tres verbos mágicos están en romanos 12 12 me encantaría que mis oyentes de pronto tomaran nota volvieran a abrir su biblia en la carta a los romanos en capítulo 12 versículo 2 romanos 12 12 y dice san pablo allí vivan alegres por la esperanza que tienen soporten con valor los sufrimientos y no dejen nunca de orar a mí cuando yo algún día descubrí que ahí están los tres verbos mágicos yo los aplico continuamente y a la gente y en mis charlas procuro darles toda la importancia porque me han resuelto cantidad de problemas los tres verbos mágicos que son sonreír, aceptar y orar que están ahí en esos verbos mágicos a fin de ayudarles a superar las dificultades que los cristianos de roma tenían en su vida de relación porque pablo sabía que los cristianos de roma tenían problemas de relación pablo les pidió al final de la carta que les envió se aceptaran unos a otros con infinita paciencia les digo ustedes tienen problemas ustedes vienen de distintas comunidades por favor acéptense con infinita paciencia todos sabemos que nuestro rostro refleja la tragedia o la dicha que se vive en nuestro interior todos sabemos que nuestro rostro es como el reflejo de lo que estamos viviendo por dentro eso lo sabemos todos uno muchas veces habla con una persona y sin ella decirle nada por solo mirarle la cara uno sabe que viene con una gran tragedia o con una gran alegría porque nuestro rostro es como la forma de demostrar lo que hay por dentro no hay que hacer mucho esfuerzo para concluir que detrás de un rostro siempre sonriente se esconde un alma en paz y de que detrás de un rostro triste y adusto hay casi siempre un doloroso drama esto lo sabemos todos una persona que continuamente está sonriendo uno dice esta señora o este señor está viviendo una paz interior y sabemos que tiene dificultades y que es pobre y que tiene enfermedades pero se le nota que por dentro está viviendo un cielo en cambio conoce uno personas que aparentemente tienen dinero o tienen ciencia o tienen buenas posiciones pero uno las ve una angustia y uno dice Dios mío aquí lo que hay es una gran tragedia están luchando con un egoísmo con una esclavitud de un vicio los tiene esclavizados algunos de los problemas de la vida se cuenta que una mujer a la cual un prestigioso cirujano plástico le había realizado en su rostro un excelente trabajo acudió a la última consulta en busca de una fórmula que le permitiese conservar esa hermosa cara era una mujer que tenía dinero y fue donde un cirujano plástico y él le hizo un excelente trabajo y quedó muy hermosa en fin y fue a la última cita para que le dijera cuáles eran las recomendaciones que droga en fin que debía tener para conservar ese rostro tan lindo que le había quedado en la operación y el médico que conocía muy bien los grandes conflictos que tenía en su vida de relación le digo el médico sabía que esa señora tenía problemas con su esposo con sus hijos con sus vecinos bueno vivía peleando con todo el mundo le dijo si usted desea conservar siempre bello su rostro le aconsejo poner en práctica los tres verbos mágicos si ellos que son primero sonreír aceptar y orar le dijo si usted quiere que conservar que esa operación verdaderamente le sirva usted tiene que aplicar los tres verbos mágicos sonreír aceptar y orar y el médico que conocía de la Biblia le dijo y estos verbos se encuentran en la carta a los romanos romanos 1212 si no sigue mi consejo muy pronto usted regresará con un rostro peor al que tenía cuando vino a verme por primera vez o sea pues que le dijo usted vino aquí para que yo le hiciera un trabajo ya lo hice y quedó muy bueno pero si usted no aplica los tres verbos mágicos sonreír aceptar y orar usted va a venir con una situación peor con la que vino la pregunta la pregunta que yo le hago a mis oyentes cuando vayamos a empezar la segunda pausa es me gustaría poner en práctica los tres verbos mágicos y yo le digo a la gente y le van a servir para todo para todo en la vida si usted sonríe la vida es una fiesta puede que tenga dificultades pero mire siempre la parte positiva de la vida hay cosas maravillosas aceptar bregui a cambiar lo que puede cambiar pero lo que no puede cambiar acéptelo acéptelo en paz y por último no deje nunca de orar meta a Dios en la relación sonreír aceptar y orar son los tres verbos mágicos que yo hablo continuamente y que si alguno de mis oyentes los quiere apuntar y tener presente le van a servir para todo en la vida para todas las dificultades de la vida sirven los tres verbos mágicos y entonces la pregunta es si me gustaría poner en práctica los tres verbos mágicos para evitarme muchos problemas que en la vida vamos a encontrar entonces durante unos minuticos de música vamos pensando en esta pregunta y entramos en la última parte del programa y ya pues para terminar como les decía el análisis de la carta a los romanos vamos a ver que la prueba más grande de amor cuál sería la prueba más grande de amor y es dar la vida por el otro o sea pues que si yo yo quiero dar la mayor prueba de amor la tengo que dar la vida por el otro solo una persona embriagada por el vino del amor es capaz de dar la vida por el otro lo tengo yo clarísimo dar la vida por el otro es una persona que está embriagada por el vino del amor es muy posible que a ninguno de nosotros dios nos pida dar la vida por el hermano en la forma en la que él lo hizo por nosotros en la cruz es muy posible que a ninguno de nosotros nos toque dar la vida como la dio jesús por nosotros en la cruz sin embargo lo que sí nos pide es que con generosidad entreguemos nuestra vida en favor del hermano en pequeñas cuotas diarias una cosa es darla de una y otra cosa es darla de a poquitos en nuestra vida de relación todos sabemos que la vida de relación no es fácil hay dificultades hay momentos en que hay que ser humilde y hay que ceder y hay que ser generoso entonces uno dice voy a dar la vida en pequeñas cuotas diarias habrá unos que les tocará esa gracia de darla de una y esos para el cielo se van derecho como digo yo sin tocar pero mejor dicho la puedo dar en pequeñas cuotas diarias esas cuatro exigencias de la ética paulina a saber servicio solidario no juzgar no escandalizar y aceptar con paciencia son la forma de morir poco a poco buscando el bien de nuestro prójimo o sea pues que la gente me dice ¿y cómo lo aplico yo? muy bien sea solidario con el servicio no juzgue no escandalice aceite con paciencia eso es la forma de dar la vida poquito a poquito el primer milagro sabemos que el primer milagro de Jesús realizado en Cana de Galilea fue convertir el agua en vino todos sabemos que ese milagro fue presionado entre comillas por la vida en el evangelio en el evangelio de Juan dice que Jesús le dijo María mujer no ha llegado mi hora la María le dice no yo no sé yo me voy para la cocina ahí le dejo el problema hagan lo que él les diga y lo dejó entre comillas como encartado porque ya no sabía que hacer el Señor no le podía defraudar el último milagro ocurrido en la última cena fue la institución de la Eucaristía y hay tratadistas que dicen que en la última cena también existió la Virgen porque la Virgen estaba en Jerusalén y el preparar una comida como era la comida de la Pascua Judía eso no lo sabemos hacer los hombres y no las mujeres ellas prepararon la comida que no aparece en la Biblia porque lógicamente se escribió la Biblia en un ambiente machista y las mujeres valían muy poquito pero para muchos tratadistas dicen que la Virgen estuvo en la última cena y que la Virgen comulgó en la última cena y en ella el milagro consistió en convertir vino en su propia sangre o sea pues que son dos milagros convertir agua en vino y aquí ya como comentó el milagro aquí fue vino en su propia sangre cada Eucaristía es pues una invitación a entregar nuestra vida diariamente en favor de mi hermano o sea pues que si la Eucaristía la miráramos como la oportunidad que Dios nos da para ir entregando poco a poco mi vida en favor del hermano yo estaría verdaderamente entendiendo la Eucaristía nos dice la teología que cuando Jesús instituyó la Eucaristía nos quería enseñar la forma de crear comunidades dicen que la sacramentalidad de la Eucaristía es crear comunidades y una comunidad solo es posible lograrla cuando concurren tres elementos generosidad humildad y amor de misericordia así se construye una comunidad con generosidad con humildad y con amor de misericordia los dos primeros elementos a saber la generosidad representada en la consagración del pan y la humildad representada en la consagración del cáliz pues son como actitudes nuestras yo entro a la Eucaristía con el deseo de ser generoso con el deseo de ser humilde y ya tengo como la materia prima porque llego con pan y llego con vino el pan me representa la generosidad y el vino me representa la humildad el tercer elemento o sea el amor de misericordia es un regalo que Dios le hace a quien previamente ha cambiado su egoísmo en generosidad y su soberbia en humildad o sea que yo digo que a nosotros no nos llega la Eucaristía porque verdaderamente estamos llegando llenos de egoísmo y llenos de soberbia o por lo menos no queremos ni cambiar y Jesús nos dice pero si no me traes materia prima que es generosidad representada en el pan y humildad representada en el cáliz yo no voy a poder hacer el milagro del amor de misericordia hay un libro que se llama dos ciudades lo escribió Carlos Dickens y ahí en ese libro Carlos Dickens nos regala un precioso ejemplo de alguien que actuó en la misma forma de Jesús nos dice en el libro que un joven francés que estaba recluido en una fría prisión aguardaba ser llevado a la guillotina al día siguiente o sea el joven había sido condenado a la guillotina que lo iban a llevar a la guillotina al día siguiente y fue visitado por su abogado y el abogado había arruinado su vida de una manera irresponsable había sido un vicioso y se sintió embriagado en ese momento por el vino del amor dijo yo soy más malo que este muchacho como lo voy a dejar matar y entonces en la oscuridad de la celda las dos personas se intercambiaron los vestidos el joven logró escapar el joven logró escapar con el vestido con la ropa del abogado y el abogado fue decapitado al día siguiente porque tomó las ropas del preso eso es una maravilla si todos en ilusión de todos los problemas del mundo verdaderamente la eucaristía nos tocara entonces sería maravilloso que a través de este como de esta pregunta nos preguntamos verdaderamente crear comunidad de pronto nosotros no hablan suficientemente de eso que lo que quería Jesús era que no como les decía esos tres elementos exige que yo tenga mucha generosidad mucho humilde generoso con el deseo de ser más humilde Jesús me va a regalar también el amor de misericordia y el amor de misericordia sabemos que es el amor típico de Dios existe el amor ágape que es el amor de misericordia que es el amor decisión o sea el amor del que hablan las canciones y los poetas no es el verdadero amor el verdadero amor es el amor en el cual yo soy capaz de entregarme por el otro aunque el otro aparentemente ni me ame y esté buscando mi caída eso es lo que hizo Jesús por nosotros si nosotros a Dios le dijéramos bueno porque nos ama yo los amo porque son mis hijos pero no porque ustedes son buenos conmigo ustedes le han embarrado muchísimamente conmigo nosotros tenemos necesidad de convertirnos y pedirle a Dios que nos dé el amor decisión el amor de misericordia que es el verdadero amor invitamos a nuestros oyentes para que nos sigan escuchando para terminar el análisis de las cartas que se le atribuyen al aporto San Pablo por lo